hoy don barra buenas tardes que movimientos haciendo que vamos a examinar esta piedra exótica alrededor la piedra exótica vamos a aprender este aparato para ver que le encontramos esta piedrita exótica porque ya tenía tiempo la curiosidad de detectar a ver qué es lo que tiene vamos a ver ahorita en este momento jajajaja es todo don barra comenzamos el movimiento amigos y amigas miren esto se lleva me lleva muy atrás del suelo porque me jala el polvo como una energía sí como un viento hoy y bueno pues a ver qué encuentra ver cuál es la siente pero me pito bien raro a la piedra tiene que ponerle la piedra como estas peras son antiguas y estas antiguas así hay que examinarla porque nunca las he examinado así como yo cuando fui al dentista yo primera vez que iba así le está tocando a ella es primera vez piedrita que te vamos a hacer la inspección si tienes algo alrededor vamos a ver así se arrastra poco a poco porque esto llega como un metro bajo tierra qué bonito le hace si aquí hay algo qué será pero si esta piedra contiene energía del más allá y como es la piedra exótica que yo tengo aquí en movimiento pero aquí pito y está claro si bueno lo vamos a arrastrar así despacio mira por aquí está el movimiento vamos a ver qué pasa aquí no porque es pitara todavía tiene que pitar todavía don barra es que usted lo quita más rápido muy rápido lo quito ahora vamos a ponerle regreso jajajaja mire siento que me tiembla la mano cuando encuentro algún mal espíritu así jajajaja es todo don barra todo don barra con todos los poderes por acá y movimiento ando examinando mi terreno porque este terreno jamás se le había pasado una para todos estos y bien bonito se ha pintado el pelo de california ah de s. Dios de San Francisco creo que es el bummer es que está ahora don barra muy cierto, muy correcto si, si, vamos a ver aquí niños este algo tiene esta piedra, yo sé Vamos a ver, vamos a bajar despacito, porque esto es despacio, porque está norteando y lleva la energía. Ah, bueno. Se lleva las energías, dice don Barra. Ay, de milagro de Dios estoy aquí, hermanita. Sí. Ayer que fui a Carasocia, ya me golpeaba un carro. Sí, de tener más cuidado. Ay, Dios mío, yo ya sentía que ya estaba en el hospital. Sí, pero gracias a Dios no estaba allá, sino que está aquí, ¿verdad? Sí, Diosito no quiere que me pase nada. El muchacho me gritó. Ey, ey, me dijo. El muchacho que me hace aquí, y yo que le hago el pie aquí, y el carro que pasa aquí, ve. Ja, 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 ja. A ver cómo estuviera, pero como Diosito siempre me propuso de a mí. Sí, 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 claro, así es. Por aquí Pitobos y Catarro. Sí, por ahí es, sí. Ja, 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 ja. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a ver si te acaba de este lado, ve. Lo es todo, don Barra. Aquí es de rodearla. Sí, 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 claro. No se sabe que algún lado de ahí debe tener algo. Sí. Ja, ja, ja. Sí. Ya con esta tecnología, sí. Ya me siento más feliz yo porque cualquier pedacito de oro que encuentre, lo guardo está ligero con esto. Por allá se me cayó una moneda por la calle, desde aquí a dólar. Ja, 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 ja. Por allá la veré encontrar. Ja, 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 ja. Aquí estábamos con todos los colores, mis amigos. Haciendo la inspección a la tierra exótica. Esta es mi piedra que yo tengo y pues vamos a ver si tiene algo misterioso aquí. ¿Ves? Ya va a sonar, ya sonó dos veces a aquel lado. A aquel lado es mejor. Ya. Ja, ja, ja. Por ahí encontró los cascabeles de la víbora. Ah, ya no me van culobra. Ja, ja, ja. Por eso le digo yo. Miren, que me pico bien raro. ¿Qué es mi te paro? Sí, por ahí mero. A ver. A ver qué será, pero hay algo aquí. Sí, a ver. Muévale por ahí y busca el garrobo. Ja, ja, ja. Busca el tesoro. Ah, el tesoro, la cosa. Sí, pero vamos a descubrir un tesoro bien lindo. Sí. Al rato, primero Dios. Al rato, primero Dios, Ambarra. Sí. Las esperanzas nunca hay que perderlas. Ah, no, no, no. Es que eso es lo último que se pierde, Ambarra. Las esperanzas. El que pierde las esperanzas pierde la fe. Sí. Es que hay algo aquí en esta cara. Como me dijeron los amigos, lo estoy haciendo como ellos me dijeron. Es que tiene que ser así y despacio. Así y despacio. Como que andaba con la chapeadora. Ajá. No, pero como estábamos empezando a ensayar. Sí. Sí. Pues ahorita seguimos las recomendaciones de aquí de los suscriptores y las suscriptoras, va. Sí, sí, sí. Y pues ahí reportándonos. Algo tarde, pero aquí estamos. En movimiento. Con cantarra, con todos los poderes. Gracias, gracias por esos nuevos que están reportando aquí con nosotros. Y pues por los bonitos comentarios también. Gracias, se les agradece de corazón. Y pues vamos por los cuatro mil, primero Dios. Y pues con la ayuda de ustedes también, queridos suscriptores y suscriptoras. Y pues aquí estamos. Hoy. Con todos los poderes. No le deje allí cerca. Pero aquí hay un... Sí, que suena. Esta piedra es, mire. Esta piedra es. No creo. Ahorita tengala ahí y póngala de regreso. Así la puede ver así. Pero mira aquel día los que perdimos en la playa. No, es que levántela, don Barra, para comprobar si es la piedrita. Póngala aquí. No, ponga de regreso la cosita esa. No es eso. Así como se la puso el caracol. Sí. Pero no, no es eso. No, no es eso. Tiene que haber algo ahí. Es que aquí hay algo, yo sé. Sí. Porque aquí es en el lepita. Sí, es por ahí en él. A ver, aquí lo vamos a encontrar. Es en el lepita. Sí. Aquí está. Bien. Ah, por ahí está. Aquí hay que estar bien. No, pues allí, búsquelo, búsquelo porque por allí hay algo. Vamos a ver qué se encuentra. Sí. Bien. El tercero escondido. es todo Don Barra, voy a poner la cosita ahí a ver la maquinita, a ver qué resultado nomás para atrásito, por aquí más o menos para la derecha, más para la izquierda que raro que quiten si, está bien raro algo raro vamos a buscar después, cuando ya tenga más práctica usted más que todo, verdad, para lo que es utilizar el regalo, el juguete nuevo que tiene en casa para buscar a aquel lado, por aquel lado creo que es el puente para enseñarte los tamales me gustan con tortillas salientes ah si, son bien ricos no sé qué será, pero sí que hay algo aquí en este terreno sí, pero ahí lo vamos a descubrir por ahí, muévale, muévale, busquen ahí vamos a ver, señorita Caro, como que hayamos aquí por aquí pita bien extraño va sí, también es de observar Don Barra en donde es la, que el platito ese tira la señal es aquí ve aquí ve aquí ve ah bueno, sí, ah bueno, entonces por ahí entonces ahí está el detallito por ahí así tiene que ponerlo ahí sí, tiene que pasarlo aquí tenemos que pasarlo aquí para que este lado aquí y este lado han de agarrar sí, sí, sí es todo Don Barra es todo sí, estoy avanzado niña bueno es todo entonces aquí tenemos unos saluditos y vamos a este aprovechar para darlos, verdad pues acá tenemos saluditos para Juan Elías alias El Niño, perdón saluditos ahí para el amigo Juan Elías para la señorita Silvia Valderas de México está en San Francisco, California pues aquí andamos listos ya para buscar el tesoro perdido o alguna medallita lo que hayamos para la amiga Silvia Parras también saluditos y bendiciones saluditos y bendiciones la amiga Silvia Parra aquí estamos con todos los poderes como puede ver la señorita Pati Pineda también saluditos y muchas bendiciones amiga Pati Pineda que Dios le bendiga y pues vamos para los cuatro mil primero Dios pronto vamos a llegar en el nombre de Dios y en el nombre de los escritores que están integrando el canal de Don Barra en movimiento El Tesorero pues todo Don Barra no, pues tenemos saluditos también para la señorita Olga Martínez saluditos, saluditos ahí amiga Olga Martínez pues aquí en movimiento Don Barra como puedes ver andamos buscando los tesoros pues ojalá que hayamos algo tenemos también saluditos para el amigo Luis Ortiz Franco pues hace poco se suscribió y pues ahí estaba enseñándole que tiene también un rastata dice él verdad por ahí el amigo saluditos y bendiciones porque como él tiene barba pues le luce y como yo también tengo barba pues ahí estamos amigo rastata saluditos también a Enrique El Catracho dice saluditos ahí amigo Enrique El Catracho pues aquí yo para adelante con este detector de metales que no pierdo la fe que algún día encontraron algo porque siempre tengo que encontrar porque como a veces hay niños y hay niñas que botan anillitos pulseritas pues con esto lo voy a rastrear pues ahí la suerte que Dios le mande verdad y pues porque ya la suerte es la mejor pues de que le llegó ese regalo que usted le mandaron con este una suerte está muy bonito y tenemos ahorita también para Will Escobar al amigo Will Escobar pues aquí estamos con todos los poderes amigo Escobar pues somos familia porque yo me llamo Víctor Manuel Escobar así es que saluditos ahí a la familia Escobar en movimiento y con todos los poderes por acá explorando mi terreno tal vez en los tiempos antiguos alguien que roja en carrera alguien una bollita de antigüedades y pues nosotros andamos y ese es el propósito de andar buscándolo no se sabe que una piedra de esa puede tener algo pero como andamos esto y uno si con el conocimiento bueno no va a saber que es lo que hay aquí pero ya con esto con la tecnología de la USA tecnología vamos a comenzar las labores esto no son barras nada pues ¿qué les entendí? es que la pago para dar saludos la pago porque no me va a estar sonando ah bueno es todo don barra si si uy ahí suena mire aquí sueña sueña ¿para qué sueña? ah pero hace lata eh ah pues por eso lata la descubrimos así no la miraba yo a la pura vista ah no 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 pues es que así no mire aquí andamos sí en movimiento con todos los poderes con todos los poderes es todo don barra y vamos para adelante en el nombre de Dios vamos por los cuatro mil y los que siguen primero Dios verdad gracias por ese apoyo esos comentarios muy bonitos gracias se les agradece de corazón saluditos ahí para la amiga Alba Marroquín también pues a niña Alejandra Bonilla también saluditos con todos los poderes de Alejandra que nada en movimiento y yo soy siempre en movimiento y con todos los poderes es todo don barra sí por ahí es todo don barra yo descubrí la gallina para hacer el caldo la sopa saluditos y bendiciones y gracias por el apoyo a don barra con todos los poderes y soy don barra con todos los poderes ajá